listo ya empezamos a grabar para youtube y linkedin comienzo la transmisión en vivo por instagram y está comenzando la transmisión por facebook vamos a esperar entonces que marina se conecte por acá vamos a ver hola hola cómo están vamos a esperar un momentito que está instagram avisándole a la gente por allá por youtube ya tenemos gente conectada y vamos a esperar que entre mi querida marinel viene listísimo para hacer ejercicio la diversión nido saluda y entonces marina ahora lo que tiene que hacer es pedirme exactamente una solicitud para estar con marinel y ahí debería estar listo ahí se está listo ahí se está hola hola no está bien y todo chévere todo bono chévere que bueno que bueno por aquí estamos por aquí en esta cámara estamos por youtube para youtube Ya estamos transmitiendo por Facebook y aquí estamos transmitiendo. Bien, bienvenidos todos. Bienvenidos a la ABC de Una Vida Plena. Hoy tengo horario especial porque normalmente salimos a las 12 de la mañana, pero en la de la mañana, pero en la de la mañana, 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 en la carretera, y voy a transmitir. Así que le pedí a Marinel que termináramos hoy, así que estamos así. Recuerden entonces que estamos por Instagram, arroba Prometeo Online, en la página de Facebook, en la página de Facebook, Prometeo Online también, y nos pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, Prometeo Online. Bienvenida Marinel, ¿cómo estás? Muy bien, Denis, muy contenta de la invitación, muy contenta de tener este espacio acá para verte, para compartir contigo, con todos los oyentes, y para que hablemos de lo que más me gusta a mí, que es moverse. Del movimiento. Del movimiento. Bueno, Marinel está en Argentina, no en Venezuela, en la residencia. Es una apasionada de la vida en movimiento. Durante años, se ha brindado totalmente a cientos de alumnos de todas las edades importantes, y con diversos intereses, llevándolos de la presidencia al movimiento. Es comunicadora social. Es comunicadora social. Es comunicadora social. Es filosofía de la ejercicio. 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 Y empieza a hablar del movimiento, parece más bien una filosofía. Es instructora de Pilates, de la Physical Mind Institute. Es profesora de Stretching Global Active de la Universidad de Terapias Manuales. Sí. A ver, también es profesora de Terapias Manuales de Philip Suya. Es profesora del Centro de Investigación y Estudio de Técnicas. Y estudió, yo me estudié. Ahí sí, me voy a decir, ¿qué pasa? Lo va bastante bien. Lo va bastante bien. Lo va bastante bien. A ver, voy a comenzar. 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 Comunicadora social. Tiene estudios de fisiología. Yo creo que fue por ahí. El profesor de Fisiología del Ejército. Es instructora de Pilates, de la Physical Mind Institute. Es profesora de Stretching Global Active de la Universidad de Terapias Manuales de Philip Suya. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Es profesora de Ferroquinesis del Centro de Investigación y Estudio de Técnicas en Terapias y del lenguaje corporal de Desigualdad. Y es profesora de Educación. Exactamente. Es profesora de Educación y de High Intensity Interval Training. Y es máster de la Escuela de PNL de Buenos Aires que jamás. Perdónaré eso, pero bueno. Es máster en PNL. Es máster en PNL. Me encanta. Además, Mariela fue parte del año pasado del ABC de la Vida Plena, cuando lo hacían grabado, que tenía más dolor sin ser. Y bueno, quise invitarla hoy para que nos hablara en el ABC de la Vida Plena sobre el movimiento. ¿Por qué el movimiento de salud? ¿Y por qué para tener una vida plena es importante el movimiento? Porque parte de la vida plena es ser saludable. Entonces, lo primero que quisiera preguntar, Mariela, que nos están viendo, bienvenidos todos, por cierto. ¿Por qué no nos movemos en la actualidad? ¿Y por qué es importante movernos? Sí. El por qué no nos movemos tiene que ver con tener nuestro entorno, nuestra sociedad, cada vez más adaptada al confort, a la comodidad y a la tecnología. Lo cual yo quiero como hacer hincapié durante todo lo que pueda hablar hoy, que no hay cosas que sean un extremo mal. Los extremos en por sí son malos, o sea, irse al extremo en cualquier cosa se desbalancea. No que tengamos tecnología, innovación, sociedades desarrolladas, es en sí malos. Lo malo es dejar al olvido nuestro pasado evolutivo. Nuestro pasado evolutivo nos condiciona a lo que es natural para nosotros. Natural para nosotros es el movimiento. Antes nos movíamos un montón, cada vez nos movemos cada vez menos. Antes teníamos que hacer largas caminatas para buscar los alimentos. Ahora la caminata más larga es si vamos hasta el supermercado, si no pedimos un delivery o la caminata del sillón hasta la nevera. Eso en sí mismo hace que nuestro cuerpo, que evolutivamente se acostumbra al movimiento, empiece a presentar inconvenientes que lo vemos en la salud principalmente. Ok, y bueno, como tú bien lo dices, estamos en una sociedad. El sedentarismo es parte de la vida. La mayoría de nosotros trabaja sentados en largas jornadas, de 8, 10, 12 horas, y eso no es posible. Ahora, ¿por qué debemos moverlo? ¿Por qué es importante incorporar el movimiento en nuestras vidas? Bueno, acabo de abrir un tema muy importante, así que antes de ver el por qué debemos, es muy importante que yo tome tus palabras de esas 8, 10 o 12 horas sentados. Está siendo tan pandémico el problema de las largas horas que pasamos sentados, que los últimos estudios en relación a salud indican que el sedentarismo está entre las primeras, la primera causa de mortalidad, más allá hasta de proceso de malnutrición u obesidad. Son muchas horas sentados, de tal forma que antes decían, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que con 2 a 3 horas de movimiento, en la semana, no estamos hablando de entrenar, estamos hablando de movernos, podrías mantener cierta salud física, cierta salud en general. Pero las largas horas, se comprobó que esas largas horas, y está en el rango que tú dijiste, de 8 a 12 horas sentados, esas 2 o 3 horas que me pueda mover, no restan ya lo que esas 8 o 12 horas hicieron de deterioro en la salud. Lo suelen llamar, para llamar la atención, lo suelen nombrar como el estar sentado, es la segunda forma de fumar, de lo que realmente sí, es realmente un problema. Entonces, la primera mirada va hacia la necesidad de hacer pausas en ese tiempo en el que estamos sentados. Es decir, ¿por qué necesitamos movernos? Porque el movimiento, la nutrición, van de la mano con la salud. Si empezamos a revisar, que a lo mejor a lo largo de la conversación se presta para revisar estos patrones de cuando no me muevo y como mal, como me deterioro la salud, cuando como mejor y me muevo, como mejor el sistema. Entonces, ya en esa línea, una línea muy lógica, una línea en la que simplemente hay un pensamiento racional que indica si este cuerpo que está diseñado para moverse, come alimentos, 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 no productos procesados, está funcionando bien. Y que está pasando hoy en día, en el que tenemos el contraste, porque si algo pasa hoy en día es que tenemos mucho contraste de ver si no me muevo y si como procesado, ¿qué le está sucediendo al organismo? Tenemos las enfermedades metabólicas entonces ahora, que también en relación a los costos sanitarios para los países, se hacen en sí mismos un problema. Entonces, movernos. ¿Por qué movernos? Porque es necesario para la salud. Entonces, ¿cómo incorporar el movimiento con nuestras realidades de que tenemos que estar sentados en oficinas, sentados para estudiar? Y hasta la parte lúdica, la parte de entretenimiento también se da sentado. Estas no son ideas mías, yo de verdad tengo que darle como que el peso, el valor a las fuentes. Realmente son un grupo de investigadores y a la final se habla de hacer pausas activas. Pausas activas es, tengo que estar ocho horas sentados, no tengo opción, cuatro las paso trabajando y después me voy a la universidad o a la facultad, como se llame en diferentes países. Bueno, cada media hora usted se levanta y realmente se mueve. Quedó comprobado que cada media hora haciendo pausas, disminuíamos un montón el deterioro que causa el sedentarismo en nuestro cuerpo. Cuando estamos sentados, estamos en una posición como de colapso. Así, trates de sentarte durante un tiempo de la mejor forma, la columna se colapsa, la parte abdominal se colapsa, la parte circulatoria no está funcionando de igual manera y nos bajamos en la cantidad de quema de reserva energética. Es decir, quedamos en una posición bien neutral con un exceso o una abundancia de calorías a nuestro alrededor. Eso en sí mismo hace que nos enfermemos muchísimo más. Es importante establecer el contraste entre estar bien y no estar bien, porque lo que sucede es que nos acostumbramos a no estar bien, nos acostumbramos a vivir con ciertas dolencias, con cierta pesadeza. Nos acostumbramos a que no descansamos lo suficiente, pero como no estar en contraste a cuando sí me siento bien, a cuando no tengo grados bajos de inflamación interna, que es lo que suele suceder en los cuerpos humanos cuando no te mueves y comes procesados. Quiere decir, no estoy completamente enferma, pero estoy completamente como con una alarma interna activa de que mi cuerpo no está a lo que evolutivamente él estaba acostumbrado. Aquí voy a entrar a la filosofía del ejercicio, entonces tú me paras y me preguntas algo, porque aquí ya voy a entrar yo en mi metáfora y en mis cosas. Pero, pero ya va porque dijiste algo muy interesante. Primero estás hablando de cómo el hecho de estar sentado a tantas horas se ha convertido casi tan terrible como fumar. O sea, quiero, quiero, quiero recalcar eso. Porque es que casi todo está más en el mundo. Y tú dices, inclusive está lo lúdico. Es que no solamente lo lúdico, manera elegente que almuerza. Lo lúdico, manera elegente que almuerza el espino. Te pega 8 de la mañana, te pega 8 de la mañana, te va a dar a 12, te va a dar a la comida, ese rato, hace rato un jueguito, también es sentado, después viene la otra jornada y resulta que esa parte es terrible. No hay movimiento. Y además, todo lo que está diciendo, cómo se afecta a la columna. Pero dije que es algo muy interesante. Pausa. Pausa. Cada tres. Cada tres. ¿Cómo es eso de la pausa? 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 Porque realmente, si no te vas a parar cinco minutos, ponerme a hacer, no sé, high intensity, ese es lo que tú haces, cuatro finales, ¿qué tengo que hacer? Yo utilizo generalmente una técnica que se llama atenta al control. que es que cada vez que me paro y hago cualquier otra cosa. yo creo que pudiéramos tener una técnica que se llama tenuda a estar con los cerebros de la pausa, también, etcétera. ¿Qué hacer en esos cinco minutos? Me encanta que traigas lo de Pomodoro porque si algo he visto yo en mi filosofía del ejercicio es que realmente el cuerpo humano es un cuerpo coherente y así como Pomodoro es también producto de un estudio en el que hay una estrategia en relación a nuestros procesos de concentración y cómo sería mejor el cuerpo dice lo mismo. Después, un estudio largo, ellos también dicen que en cada media hora padecen porque el cuerpo no está para eso. Entonces, uno, ¿qué hacer? Yo soy de iniciar desde las cosas sencillas. ¿Por qué? Porque si a mí Organización Mundial de la Salud y un montón de institutos me dicen que la pandemia es que la gente no se está moviendo ni siquiera dos o tres horas semanales, yo tengo que saber que yo estoy hablándole principalmente no a entrenadores ni a deportistas, sino a una gran población que no está muy adaptada a lo que es el movimiento dentro de su cuerpo. Entonces, principalmente mi mensaje va dirigido a ello. ¿Qué va a hacer? Usted se va a parar. ¿Cómo va a hacer para pararse? Coloque una alarma. No sé si me voy a lograr parar media hora en mi trabajo. Usted va a decir que sufre dolores de espalda y que el médico le indicó que está media hora se levantando. Se va a levantar y va simplemente, por ejemplo, a caminar entre uno a cinco minutos. Idealmente serían cinco minutos que esto se hiciese. Hay que ver el entorno de ese individuo, por ejemplo, que tiene cerca. Mira, realmente es que tengo cerca una plaza y yo como que bajo, doy una vuelta y regreso y sigo trabajando. Esto es cada vez más necesario que se acoblen las empresas, las organizaciones, la importancia del movimiento con la salud y con el rendimiento económico de su empresa, señor. Porque no es que ay, no es nada más una cosa volada. No es una cosa volada. Es que si el organismo humano no está funcionando bien, el cerebro no va a funcionar bien, no te vas a enfocar bien y tu productividad va a bajar. Entonces, te puedes levantar y hacer unas sentadillas. Sí. Me puedo levantar, caminar alrededor de la plaza, también. Puedo subir y bajar unas escaleras, también. Puedo simplemente levantarme, caminar y elevar los brazos y estirar el voz. Acceder. Oye, yo me quería mover en todo esto, llevar las cinturas, llevar el... ¿Está bien? Puedo simplemente descargar el peso hacia abajo de columna y mover hombros, también. Todo eso, cada vez vas a tener más repertorio en relación a cuando te levantes del escritorio. Vas a sentir que necesitas el cuerpo. porque, además, esto es algo de educación. Hay que llevar la conciencia al cuerpo. El cuerpo te va a decir qué es lo que está necesitando. El cuerpo nos indica dónde están las áreas de tensión, dónde están las áreas de dolor. Y por ahí vas a empezar. Por ahí vas a empezar. Mira, yo siento que necesito hombro, yo siento que necesito un poco de cuello, simplemente como caminar y desestresar. Necesito respirar aire puro. Es que todas estas son cosas que escuchamos y que nos son afines. Entonces, hay que hacerle caso a todo esto. Exactamente. Y hay que ver con qué cuentas. Sí. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, que tú decías algo muy interesante que, además, con esto del pomodoro, el estudio que hay sobre las pausas del pomodoro, que el cerebro también necesita ese descanso. Entonces, hacemos dos cosas. Para mí, es como reiniciar. reiniciar. Es como agarrar 30 minutos, parar, compactar, agarrar desde desestresa, saca por el piso y cerebro con otro. Agarra y vuelve a otro 30 minutos. A mí me funciona muy bien y siento que son mucho más productivos. Hay gente que cree que pegado 3, 4 horas es más productivo que parar cada 30 minutos y descansar 5. Descansar en movimiento. O sea, no es descansar, es una paza activa. Marinel, pero hay otra cosa importante. Cuando decimos que además de esta pausa activa hay que incorporar el movimiento, por lo menos, se decía antes que 3, 4 horas, yo estoy seguro que la mayoría de la gente está pensando que tengo que inscribir en un gimnasio y entonces voy al gimnasio. Realmente es así, ese movimiento que yo tengo que hacer además de esta pausa activa tiene que ser en un gimnasio. primero saludos a todos mis colegas de los gimnasios. Los cuero con todo el corazón y después decirles que no necesariamente tiene que ser un gimnasio. En relación al movimiento, aquí dentro otra vez mi filosofía del ejercicio, en relación al movimiento nos pasa igual que con la alimentación. hay un condicionamiento que nos habla esa evolución de lo que estamos adaptados. Entonces yo te voy a explicar ahora a qué se refiere esto en cuanto a movimiento. Se refiere a patrones de movimientos humanos. Vamos a repasar, vamos a... Lo voy a repasar yo a ustedes, no se lo voy a decir por primera vez cuáles son esos patrones de movimientos humanos. Lo voy a decir lo más claro posible, el patrón de la marcha. Caminar. Ya cuando estábamos de pie, mi pedestación, evolución humana, nuestros ojos están acá, nuestro campo periférico está acá, tenemos el patrón giratorio que era para aumentar nuestro campo visual. Entonces tenemos rotaciones, marcha, tenemos cuclillas, cuclillas que es más o menos esto. Y esta era una posición de socialización. Era una posición tranquila, Pablo. Me dices tú, hoy en día es un ejercicio y no puedo llevar a tía. Pero esto, ¿no? Esto es lo normal. Acá hablábamos, socializábamos, cocinábamos en este patrón. Entonces cuclillas debería estar. Hay otro patrón que es como la embestida, que son las estocadas. Una estocada... A ver, vamos a llevar cargas para la aldea, vamos a llevar cargas para nuestra gente que está ahí esperándonos. Nosotros tenemos que ser humanos funcionales en todo. Es fácil, de repente se hace ser humano. O sea, el cuerpo tiene que responderte en el día a día. Si yo estoy... Primero, atender eso. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento? Un entrenamiento, preferiblemente, con alguien capacitado, esté lleno de todos esos movimientos funcionales. Eso, ya sabes que está muy bien. Luego de esto, es mi forma de pensar. Yo le abro campo y yo incluyo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo solo con esto, yo dejo de lado cosas hermosas como métodos, como el pilates, por ahí están mis pelotas, como las esferas, que son una forma de meditar activamente para mí. son métodos, puede ser también el yoga, son métodos, que vas respirando y vas llevando la conciencia al movimiento. Eso, ¿qué te hace? Eso te hace sensible al cuerpo. La sensibilidad hacia el cuerpo físico te va a ayudar a saber cosas tan básicas como estoy sintiendo algo en las vísceras, ¿será que voy o no voy? Esas percepciones como más finas. Y la alfino, percepciones también de alimento, percepciones de antes del dolor empieza la tensión en ciertas zonas. Entonces, el cuerpo inteligentemente te lleva a lugares en los que vas a estar mejor. Para eso, este tipo de métodos en los que estás con la conciencia, pilates al principio era contrología, el control de la mente sobre el cuerpo. En los que estás respirando llevas la conciencia hacia adentro, te suma un montón. Y yo incluyo más porque yo traigo también la danza, porque la danza es un movimiento social. La danza es un movimiento en el que yo comparto con el otro. Si yo quiero ser cada vez más ser humano, entonces yo siento placer en contactar a la gente que me rodea de ojo a ojo, poder disfrutar una música, poder sonreír y hacer de eso también un movimiento. Todo eso, para mí, es el movimiento. No podemos olvidar los patrones de movimiento, de dónde venimos. El sepasado evolutivo que condiciona a lo que yo estoy más adaptada. Sí. Y todo lo demás. Todo lo demás y ahí se sabe. Entonces, en ese camino, cada individuo va a saber qué es lo mejor para él. En ese camino, algunos van a hacer crocs y van a estar felices, otros dicen, no, esto no es lo mío, yo me voy al HIIT, yo amo al HIIT, HIIT es un método de entrenamiento que se llama High Intensity Interval Training. Y es estos patrones que les expliqué colocados como en pequeños circuitos. Son formas de trabajar el tiempo y trabajar las intensidades. Quiere decir que yo de repente estoy trabajando una intensidad que puedo explicar ahora qué significa trabajar una alta intensidad y después yo bajo un poquito. Todo eso yo lo hago en unos cuatro minutos hace así y después el cuerpo se recupera y vamos a algo nuevo y vamos a otro desafío y vamos a una cosa que sea más novedosa. Es desde el lugar en el que yo les estoy hablando que es como si me emociono y hablo y tiro los brazos de ese lugar debería ser movernos y conseguir cada quien que lo active que lo pasione que lo haga sentir contento ahí tú sabes que das por buen camino. Sí, y es que a eso me refería cuando te decía que no es para descalificar el trabajo de los especialistas en los brazos. Por ejemplo, una persona que tiene muchos años que no se ha movido y quiere arrancar pero inmediatamente empiezas a caminar y empiezas a caminar y empiezas a hacer estas cosas activas y empiezas a hacer movimientos ojo de repente hay gente que va a ir a un gimnasio y se mete no sé a clases de salsa casino o a clases de taco o no sé sabes una expresión cada quien tiene su expresión y le va a gustar algo en específico pues esa evolución es la evolución y ahora necesito más algo más y pasa esta cosa maravillosa como la que tú haces con la esfera con la esfera entonces ahí hay otro nivel y en ese nivel es muy importante buscarse especialistas como ponense con videos de YouTube que son buenas para hacer información pero no arrancar un programa de entrenamiento desde cero a hacer YouTube porque eso no creo que no creo que Marinel la respiración todo este tema yo creo que el punto de la respiración es un punto interesante porque yo siento que la respiración es parte del movimiento ¿cómo lo ves tú? qué lindo que traes la respiración para mí la respiración es el mejor de los puentes a estas alturas de todos mis años moviendo mirando clases es el puente directo hacia la conciencia en relación al cuerpo físico vamos a suponer que yo vaya y voy a hablar sobre todo ahora de clases en los que parece que la respiración no está incluida no voy a hablar de yoga no voy a hablar de pilates yo voy a decir que soy en este momento una señora que acaba de estar por la oficina que la pasé realmente mal que llegue a la clase y es una clase de HIIT de entrenamiento funcional y cerré y voy a hacer solamente sentadillas me ubico si yo si tengo el registro interno y lo puedo hacer yo por mí misma bien eso es lo que yo quiero con mis alumnos que ese registro se quede con ellos y si yo me voy y no me ven más ellos lo hagan por sí mismo y lo busquen si no yo estoy al frente y yo les digo inhala exhala inhala ahora exhala exhala siente acá inhala chequea como tienes la posición de los pies el registro del cuerpo registro de la pisada la coordinación que va como si estuvieras haciendo un mantra inhalo exhalo inhalo exhalo lo coordinas inhala exhala ya la pausa de lo que yo te estoy diciendo inhala exhala con el movimiento ya te lleva otra frecuencia ya de la respiración de la señora en la oficina acá tuvo que inhalar y exhalar o súper básico llegué de la calle todo el día sentada todo el día no me tiran llegué de la oficina todo el día sentada con la yo sabía que me iba a mover un montón y que me iba a entrar todo el día sentada con las caderas flexionadas llegué llegué a la clase y me siguieron poniendo crón cosa que no es que esté mal ojo que yo le pongo algunos a mis alumnos pero así mínimo y vamos por otra cosa pero allí ¿qué hago yo? tú vas a inhalar y toda la exhalación hasta la última gota del aire que es una elevación que mantiene hay que reclutar el resto de la crón inhala baja ya con la azarte toda la exhalación para subir y bajas inhala ya ya empezaste a alargar el patrón de respiración ya empezaste a llevar la conciencia al cuerpo a la conciencia de respiración y a través de ese camino es como si estuvieras entrenando realmente la mente para aprender a conectarla con el cuerpo físico que está acá que no solamente el cuerpo físico sino en el sentimiento entonces allí no importa que haya pasado tú vas a poder decirle al profesor en ese momento levantas la mano y le dices ¿sabes qué? estoy sintiendo porque si no no hay manera si está el cerebro así que la calca y dejó el cuerpo para el otro lado solo haciendo así pensando en cualquier historia no hay manera que tú sepas cómo estás sintiéndote si tú obligas que la respiración sea importante y no digo yo por ejemplo en métodos como Joey Pirates que es evidente tú vas a hacer que esto de a poco se vaya alineando y que la gente pueda tener registro y pueda llevar el registro luego a hacer actividad es súper interesante es súper interesante además me encanta esto que están diciendo cuántas veces cuántas veces se siente ejercicio como una cosa tan mecánica o sea hay que hacer hay que hacer 12 y a mí eso me parece tan agotador porque no hay una canción de mi emoción de por qué además yo estoy haciendo esto para conocer el resultado de lo que está sucediendo o de lo que te va a mover esto como tú lo estás explicando me parece hermoso marina es súper interesante que cinco minutos cuéntanos hay muchos hay muchos para conversar tengo que cuéntanos ¿cómo fijamos nuevos hábitos de movimiento para fijar? ¿cómo podemos incorporar? ¿cómo fijamos ¿cómo hacemos parte de nuestra rutina diaria? ¿qué nos aconseja? ¿qué nos aconseja? creo que lo primero sería el poder registrar el poder querer estar en un estado presente y un estado deseado esto va dedicado a mi maestra de TNL de Buenos Aires tienes que registrar donde quieres estar tú vas a seguir donde quieres estar porque yo me siento cómoda acá con los dolores de espalda que tengo y no le llego otra vez me fue al colectivo y no le llegué porque corrí pero mira como que no me da el cuerpo si esa es la historia y tú estás cómoda en esta situación ¿a dónde vamos a ir? vamos a regular si tú tienes una necesidad un estado que quieras llegar podemos ir hacia allá hacia esa motivación y luego es preferiblemente como profesional poder desglosar bien este paso a paso para poder llegar allí ver cuáles son las cosas que te pueden interferir que pueden ser desde salud desde tiempo desde gustos y empezar a transitar eso de a poco no debemos dejar por fuera las cosas las cosas que nos son incómodas a mí me parece que una de las cosas importantes de entrenar es también entrenar las incomodidades sin llegar a los procesos de lesión por ejemplo no toda la clase puede ser inhalo profundo y exhalo pausado tiene que llegar un momento dentro de la misma clase en que me ponga a hacer uno de los ejercicios que son más desafiantes como los burpees y yo sienta casi que no puedo registrar bien cuando estoy respirando de casualidad lo que estoy tratando de llegar para no morir en el intento cuando yo me levanto de alguien eso le da como balance ritmo cuando yo me levanto y lo pude hacer y además respiro y mi cuerpo sabe recuperar ese volumen máximo de oxígeno ese déficit de oxígeno respiro el cuerpo es inteligente el cuerpo lo está haciendo yo me siento que yo puedo yo gano en fuerza yo gano en posibilidad después de ahí yo le meto otro ritmo y después otra vez lo vuelvo a traer esa plasticidad entonces tener también como profesores abordando porque me traje a doña Rosa le pregunté a doña Rosa dónde quería estar entonces doña Rosa qué va a hacer para tener un hábito doña Rosa búsquese a alguien que la ayude que usted sepa que es un profesional y búsquese una motivación trate de conseguir un área en el que usted se sienta como que sabes que a mí siempre me gustó bailar yo me voy a ir y voy a ir y usted doña Rosa que tiene una inteligencia interna usted va a llegar al salón la van a recibir y si yo la recibo y me sonríe ¿cómo está? tú vas a poder doña Rosa ven acá vamos poco a poco no importa tú vas a sentir que te recibieron ni te saludaron no te dieron los buenos días no registraron como te llamaba doña Rosa huya de allí doña Rosa entonces doña Rosa es el sentido común que le gusta llegar los que estamos del otro lado es que los recibimos vocación ganas de que puede que lo haga lo recibe y ve cuáles son tus recursos para que esa persona llegue y si no derivar mira nosotros vamos a avanzar hasta acá yo tengo todas estas posibilidades yo veo que tienes un montón de potencial en esto yo veo que también tienes como cierta tendencia que te guste esto avanzamos hasta este punto que yo sepa que no te vas a lesionar eso lo hago mucho yo y después de allí yo creo que por acá podrías ir y te iría mucho mejor o te quedas conmigo y desarrollamos otro aspecto hay que tener flexibilidad hay que saber atraer motivar y soltar soltar a los alumnos integrar el recurso que uno tiene integrado pasarlo esa es la filosofía del ejercicio porque el ser humano se va a llevar su cuerpo físico y si doña Rosa se siente mejor con ella vamos a tener un entorno más saludable y un entorno cada vez más saludable es un espacio y es una tierra más ecológica TNL también por ahí profesor así es yo creo que todas esas cosas que me quedo mucho con algo que incluso yo he experimentado cuando arrancas un programa de estos de movimiento de entrenamiento muchas veces por o muchas veces por exigencia de un mal entrenador exigen mucho el principio yo me acuerdo una vez que arranqué un programa de entrenamiento es que el primer día me hizo el entrenador me hizo ser tanto tanto y el día 7 tenía fiebre no podía mover un solo músculo de mi cuerpo y sabes que no fui más nunca perdí el dinero del entrenador perdí el dinero del gimnasio y yo no puedo ir a esto si cada vez que voy a ir me va a dar fiebre el respeto por tu propio proceso por tu propio ritmo por tu propio tiempo es muy importante y gracias a Dios en estas últimas décadas hay mucho más conciencia de la ecología a cada persona y para cerrar Marinel quisiera que dejaras un mensaje sobre todo a la gente que ya es más grande porque vemos todo esto en persona y me encanta el ejemplo que estás dando y siempre has estado hablando de Doña Rosa y esto lo estás haciendo muy a propósito me gustaría que lo recalcáramos pareciera que todos estos programas todas estas cosas es para gente joven es para gente que tiene 20 30 años si acaso 42 pero los que tenemos más de 50 como que los gimnasios y todas estas cosas no son los espacios para uno ¿qué puedes decirle tú para la gente más grande sobre todo? primero que los quiero con mi corazón que gracias por estar allí porque tener generaciones que estén delante de nosotros nos llenan de fuerza han abierto el camino desde lo que tengo para dar los recibo con todo el cariño del mundo hay ejemplos tengo ejemplos dentro de mis alumnas hay que saber muy bien cómo está su cuerpo hay que saber muy bien cómo están sus articulaciones y luego hay que acompañar eso es importante saber que la gente mayor necesita ciertos cuidados pero mi aprendizaje actual y es un aprendizaje lleno de emoción porque estoy en pleno proceso de eso es que no son tan frágiles tampoco mi alumno mayor tiene 88 años y le di un ACV hace poco es mi alumno de hace 3 años y estoy en Argentina y él es como mi familia no es como mi familia él es mi amigo y es mi familia y en este proceso en el que ya él se está recuperando y se está recuperando muy bien tuve el gusto de formar parte de un equipo con kinesiólogos muy experimentados y aprendí que no son tan frágiles y aprendí que hay un cuerpo físico que está presente y dentro de este aprendizaje les puedo decir no son tan frágiles busquen igual busquen alguien que los reciba que los reciba desde acá y desde allí empiecen a caminar y confíen también en el cuerpo físico tengo una de mis alumnas 60 años hermosa saltando la soga empezó a saltar la soga nada cero bueno ah pasito pasito para el lado en el espacio en que todos saltaban la soga ¿no? esto es un transcurso largo de tiempo con un montón de amor con un montón de ojos puestos en el que no todos los días son iguales hizo que ya ahora con tu nieto y todo esté saltando la soga en forma segura es decir si se puede es un camino que se va paso a paso con mucha escucha siga del propio cuerpo y con mucho amor hacia uno mismo y si vas desde allí creo que una de las cosas más bellas es que ellos sientan que sí pueden revisar las funcionalidades de me levanto me siento subo y bajo las escaleras revisar equilibrio todo esto que te va a ayudar un montón y que cuando se deja es lo primero que más se siente la inestabilidad y después de eso un montón de alegría de vivir un montón de para que es lo que más me gusta de tenerlos a ellos en mi vida ¿para qué esto? ¿para qué tengo las piernas fuertes? hay un montón y lo voy a decir de cosas cuando uno va cuando se le va pasando el tiempo con el cuerpo físico que es que las rodillas cambian de forma no es que te duelen las rodillas es que yo siento que se me cae la rodilla esto no era así y ya cuando yo veo a mis alumnos mayores es que la rodilla me sirva para caminar como tengo este contraste tan grande todo el tiempo me puedo reír así y decir no es mucho más simple es esa una sonrisa de la gente sabia mayor que dice es que camines bien es que te disfrutes a tu familia es que el cuerpo te dé para que vayas y vengas y estés bien puedas respirar y en medio de un proceso como un ACV yo me puedo que esa persona se pueda recuperar mucho más fácil porque estuvo atenta a su cuerpo físico durante un tiempo entonces eso le digo yo a la gente mayor que bonito que bonito gracias que bonito mensaje y bueno me encanta si siempre me ha encantado tu manera de abordar esto tu sensibilidad ante tus clientes y eso me encanta Marinette llegó el tiempo momento de despedirnos por favor déjale a la gente que nos está escuchando tus datos como pueden contactarte como pueden inscribirte como pueden preguntarte cosas ¿por dónde? Mira yo uso mi nombre Marinette Morin en Instagram tengo fitness Marinette Morin Fitness y en el Facebook simplemente Marinette Morin es como una debilidad mía no sé mucho usar las redes sé que es súper importante que lo debería hacer mucho más pero tengo una vocación inmensa de servir y tengo una vocación inmensa con esta área así que pueden estar seguros que lo que me escriban les voy a responder les voy a pasar todo el material estoy súper en eso porque me gusta y creo mucho en dar valores transmitir valores multiplicar el valor se veré gracias Marinette bueno y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este horario especial recuerden todos los sábados a las 11 de la mañana hora Costa Rica es importante que chequeen eso a través de nuestro fanpage de Facebook Prometeo Online y a través de Instagram Prometeo Online también después al terminar esto queda en YouTube y en LinkedIn y bueno ABC de una vida plena Dios me los bendiga gracias por estar ahí chao querida muchísimas gracias siempre un placer conversar contigo saludos a todos por allá y espero que nos veamos pronto chao chao vamos a dejar por aquí de grabar gracias chao